Ayer fue 9 de julio y me permito también hacer mención en esta instancia, estamos en una actividad pública y tenemos que rendir cuenta públicamente. No es el ánimo de la mañana de hoy, que ya retomaremos ese hilo conductor, pero quiero destacar que hace en ese proceso constructivo histórico al que tenemos que hacer honor frente a los fundadores de Florida o a los que solicitaron la fundación del departamento de Florida, hemos trazado un periodo que ayer justo cumplía 8 años de la asunción del intendente enciso en su primera administración y también 3 años del segundo periodo de gobierno generando una instancia histórica que repetía un intendente ser electo ser reelecto por primera vez. Y ahí podemos recordar ese concepto de departamento, como yo lo decía, al graficar y al describirlo, desde Cerro Chato hasta el 25 de agosto y la fuerte impronta descentralizadora que debe generar un gobierno departamental. Y podemos hablar de las 23 calzadas que se han hecho en el interior profundo que en el periodo pasado logramos hacer 18 y ahora vamos en 5 más, pero también ya nos podemos permitir construir sobre lo construido y ya estamos hablando de calzadas y puentes, a la muestra está el puente pintado. Nos podemos referir a que en el 2010 éramos capaces de mantener 400, 500 kilómetros de caminería rural de todo el departamento, porque también a lo largo y ancho de los 4.000 que tenemos llegando a ser 3.900 aproximadamente y hoy ya llevamos 5.100 en estos 3 años. Podemos hablar de la caminería rural bituminizada para acercar a ese interior profundo, esa prosperidad que decía, ese desarrollo, ese empuje productivo, esa identidad en la actividad productiva intensiva. Podemos hablar de adecuaciones de centros deportivos, podemos hablar de la infraestructura deportiva para generar las condiciones para la práctica de deporte y todo lo que eso conlleva y en particular todo esto que sea participativo. 2010, del primer año, se generaba el 21% en inversiones, hoy estamos en el 30% en inversiones de un presupuesto que se ha incrementado a valores de la rendición de cuentas del 2017 de 42 millones de dólares anuales.